no ahí está enterrado el perro russler y la mamas la de la perrita de la erika de erika a ver aquí están trabajando mis nietos a ver qué trabajadores parecen parecen pordioseros pordiositos qué trabajadores hola 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 Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, ¿te acuerdas? Ok, ¿sabes? Tres, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Good job, buddy, good job, ok, keep working, ok, regresa a trabajar, ok, muchas gracias, gracias. Gracias. No, de nada. No. Ok, how are you, buddy?